¿Queréis disfrutar como yo estas trufas de los ingredientes? Pues quedaros en el vídeo y dentro vídeo. Bueno familia, para hacer nuestras maravillosas trufas vamos a necesitar un poquito de nata para batir y un vaso de polvos de cacao soluble on a squid. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar nuestro vaso de polvitos en un bol y luego voy a rebañar ahora eso y poco a poco vamos a ir incorporando la nata, como mucho, tres cucharadas de nata. Bien, hemos incorporado la nata y ahora vamos a remover hasta que quede una masa. Si vemos que tal podemos añadir, que no queda, podemos ir añadiendo un poco más de nata poco a poco. Ahora os enseño como queda la textura. Finalmente he tenido que poner como ocho cucharadas de nata y así esta es la textura que queda. Ahora los voy a poner en nuestros mini moldes, yo los pongo en los mini moldes y lo voy a llevar al congelador para que cojan consistencia un par de horas. Bueno, una vez que los he metido en los papelitos, si queréis le podéis dar forma con la mano, pero a mí no me apetecía mucho mancharme, la verdad sea dicha. Pues nada, los pongo en un plato y me los voy a llevar al congelador o a la nevera unas cuantas horas. Bueno, una vez que han estado unas cuantas horas en la nevera congelador, les hemos espolvoreado o los hemos rebozado en polvos de nesquí o cacao soluble y ya estarán listos para comer. Si os ha gustado esta receta, hacersela a vuestras familias y como no, darles like, suscribiros a nuestro canal y comentar. Hasta pronto.